Antes el que era más feo tocaba mejor, el que era más malo pegaba mejor, la que era más gorda bailaba mejor. Entonces yo agarré esto, traté de insertar. ¿Ves que esto es un show? Es un desfile con glamour. ¿Qué es lo que hay que darle? La gente lo que más le gusta es la estética, la buena estética. No es lo mismo yo bailando que el flaco bailando, no es lo mismo. Acá lo que importa, lo primero que importa para integrar este grupo, es que seas buena gente. Si después tocas bien el tambor, mucho mejor. Por supuesto que 130 personas, 140, no hay una unanimidad de criterio y son todos cintivos amigos. No, no lo hay. Pero sí hay grupos muy buenos y no ha habido problemas. Después la gente se va renovando. Todos los años se van 8, 10, vuelven y vienen 8, 10 o 12. Los motivos, algunos se peñan conmigo. Otros quieren probar otra experiencia, gente de otra experiencia y así vienen para acá. Acá cualquiera de ellos le dice a cualquier otro bobo y se arma lío. Yo les digo cualquier disparate y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero yo no lo digo tampoco ofendiendo. Te estoy diciendo que la gente tiene una doble visión de las cosas. Este es este y este es este. No, cuidado con este. Pero somos dos amigos acá. Por Dios, si yo no tuviera los amigos que tengo, salgo con tres tambores y mi hija bailando adelante y yo mangando con un sombrero. me mandé. Yo te digo lo que le he aportado yo a las llamadas y que lo sé que es verdad. Yo le cambié la estética la llamada. Cuando salí con la gozadera, la gente no podía creer lo que veía. Yo le cambié la estética. 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 Yo le cambié la estética.